Este es un 2011 Infiniti G25. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V6 de 2.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite XM Una suspensión trasera Multilink Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de aluminio Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Neumáticos de alto rendimiento Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 36,000 millas Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante ¿Qué es lo que usted puede ser dueño de este automóvil impresionante? ¿Qué es lo que usted puede ser dueño de este automóvil impresionante? ¿Qué es lo que usted puede ser? Gracias.